¿Te pidieron trabajar horas extras o te descontaron de tu sueldo por ir a vacunarte contra COVID-19? Esto va en contra de la Ley Federal del Trabajo. Te contamos los detalles, sigue viendo este video y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Encuéntranos como Unión de Morelos. Yo soy Paula Palomo y esta es la nota de hoy. Las empresas no pueden negar a sus empleados el permiso para salir cuando les toque ir a vacunarse contra COVID-19. Tampoco pueden descontarles las horas que se ausenten por esta causa, ni podrán obligarlos a reponerlas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que las empresas e instituciones no podrán legalmente negar el acceso programado al esquema de vacunación, puesto que la salud de los trabajadores es un asunto de interés público. Lo anterior conforme al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que los patrones están obligados a cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como a proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Una de esas disposiciones es justo la vacunación. ¿Y qué pasa si mi patrón me niega el permiso o me descuenta de mi salario por ir a vacunarme? Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos específicos que señala el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, ninguno de los cuales aplica en el caso de la vacunación. Por ello, los patrones no tienen derecho a descontarles a los trabajadores las horas en las que se ausenten para irse a vacunar. Tampoco los pueden obligar a reponer las horas que estén fuera durante este proceso y mucho menos pueden negar el permiso para que sus trabajadores reciban la inmunización. En caso de que alguna persona le nieguen el permiso o le descuenten el día, debe acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en donde se les brindará asesoría gratuita. O bien, pueden llamar a los números 800-911-7877 o al 55-59-98-2000. También puede encontrar apoyo en el sitio de la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador COVID-19 en el que se da seguimiento a las afectaciones laborales por despido o permiso sin goce de sueldo que se haya dado durante esta emergencia sanitaria. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.